Frenadeso Noticias Estuve un año en casa sin sueldo La empresa Grupo Rey no se ha adignado en acercarse a mi persona Y preguntarme pues cómo ha sido esta situación desde ese entonces Me han violado todos los derechos ya que el pasado mes de febrero El doctor me dio una recomendación Donde ellos dicen que tengo que usar una silla que sea adecuada Ellos no quieren cumplir con lo que está establecido Tanto en la hoja médica como lo que le dictó el Ministerio de Trabajo Mi parte también me accidenté el 31 de marzo Y bueno, después, ahora mismo yo tengo nota médica Y no me quiere, la jefa no quiere dar, respetar Encima de esa nota me está obligando a trabajar, como obligar pues Y entonces yo no estoy de acuerdo de eso que me está violando mi documento Yo soy paciente de lumbalgia Bueno, a raíz de todo eso me ha venido mucha complicación por medio de la empresa Ya que ellos han estado violentando los certificados médicos de cada uno Tanto mío como de mis compañeros Cosas que no respetan Los jefes de nuestros mercados siempre tratan de exigirnos el doble O sea, sabiendo que nosotros la situación de nosotros física no es la misma Porque en realidad no estamos a un 100% Ni yo ni ninguna de las compañeras que ahorita mismo tienen una lesión Estoy completamente segura de que ninguna estamos al 100% como antes Que podíamos realizar un trabajo al 100% Entonces, a causa de esto ellos nos quieren amonestar Y andan con una persecución con cada uno de nosotros siempre Buscan la manera de indisponernos con los compañeros Con los mismos jefes, con quien sea Ha sido una ola de muchas críticas De situaciones muy difíciles dentro del mercado Yo tuve primero, comenzó Yo trabajaba normal, todo bien El asunto fue Que comenzó cuando yo salí embarazada Y yo no podía alzar Fue peso Yo perdí mi bebé Me cambiaron de área Me cambiaron para el área de despacho Ahí tuve otra situación de mi salud Y después yo llevé un papel de salud ocupacional Entonces me cambiaron para el área de la cocina A base de eso estoy padeciendo de un dolor en el hombro Y después de eso El gerente me dijo que quería hablar conmigo Yo fui Él me dijo Yo le dije que el puesto estaba bien Lo único que del frío al calor eso me iba a hacer daño Y él me dijo que si no me gustaba el área de trabajo Que la puerta estaba Que yo podía retirarme Considero que no es la palabra de un gerente Que le diga a una persona que trabaja Que va para nueve años estar ahí Que le haya dicho esas palabras Hoy quiero denunciar Las prácticas de leales que hace la empresa Hacia los trabajadores de Romero Específicamente en el área de Chiriquí Plaza Changuinola Ya que no respetan a los trabajadores Los derechos de los trabajadores Si se le invitan a un seminario Le dan persecución Le dan libre los domingos Lo suspenden Ahorita están violando el artículo 98 y 87 de la OIT El artículo 441 del código de trabajo Ya que están suspendiendo Liquidando a los compañeros Sin ni siquiera pedirle una autorización a un juzgado También quiero decir que están violando el artículo 72 De la Constitución Política de Panamá Ya que no respetan el estado de gravidez Que está la compañera en estado de embarazo Prácticas de leales con el artículo 388 Y queremos exhortarles a las autoridades competentes Que pongan atención ya que están No nos respetan nuestros derechos Una vez más las explotaciones que se está dando A nivel de supermercado Rey Específicamente en el centro de trabajo de Milla 8 Ya que con el ordenamiento de la administración La gerenta, la señora María Isabel Ortega Está haciendo las órdenes que se le administra desde arriba De que las personas se van La gente se van La gente está renunciando No está reponiendo la gente Y la gente, los pocos que quedan Tienen que hacer el trabajo del doble De lo que se están pidiendo Prueba de eso El 15 de mayo Se sacó una cajera Para ir a surtir el área de carnicería También denunciamos Que están mandando Del CEDI Están mandando los pales Prácticamente con 10 pies de altura Donde nosotros los trabajadores Tenemos que poner escalera para subir Y estas cosas ya lo tiene en conocimiento El señor Ceballos Que supuestamente es la persona Que está indicado para salud ocupacional Queremos agradecer a A Fren a eso Por darnos esta oportunidad De poder hacer esta denuncia Y en primer lugar Quiero denunciar A la faz del país El comportamiento De la Gerente de recursos humanos Allá en Chiriquí La señora Yariela González Gómez Que viene Violentando Lo que es el artículo El convenio de la OIT 87 y 98 En la libertad sindical Quiero manifestar Que esa señora Viene Persiguiendo Viene Hostigando A los trabajadores En ese centro de trabajo Igualmente Al compañero Al señor Luis del CID Que es gerente En la Riviera Supermercado La Riviera Donde se plantea De que el compañero Nuestro Que es Rafael González Como representante Sindical No lo quiere aceptar Es violentar El derecho Que tiene el compañero El sindicato Va a interponer Y va a hacer Lo que le corresponde Lo que la ley Le permite Para hacer valer Su derecho De manera que Nosotros también Denunciamos A la señora Noriela Machuca En Changuinola Toda vez que También allá Existe una persecución Y un maltrato A las compañeras Y compañeros Que laboran En esa empresa A las compañeras Embarazadas No se le permite Y no se le da El derecho Que establece La norma La ley El código De trabajo Frenadeso Noticias 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 Noticias